Este es un reporte del Instituto de Investigación para la Biodiversidad, otoño del 2010. El director del programa de aves rapaces, de BRI, Chris de Sorbo, y su equipo se preparan para monitorear la migración en la isla Monhagen en el Golfo de Maine. La isla Monhagen ha sido reconocida por los observadores de aves como uno de los sitios obligados para detenerse. También considerado como una trampa de migrantes, para las aves que están migrando. Chris y su equipo pretenden documentar cuantas aves rapaces, esto es, gavilanes y halcones, volaron y pasaron por la isla durante su migración. En total, contaron más de 800 gavilanes y halcones que pasaron por la isla. Una proporción grande de la cual se identificaron especies de halcones como el cernícalo americano, el halcón peregrino y esmerejones. Pero Chris y su equipo tuvieron una segunda meta, capturar y etiquetar estas aves rapaces que migran, y de ser posible, colocar dos transmisores satelitales en dos de los halcones peregrinos. Estos transmisores satelitales se colocan en las espaldas de las aves como si fuera una mochila. Son sumamente ligeros y contienen un panel solar. Con esta mochila ultraligera, el ave es liberada para continuar su viaje al sur. Mientras este halcón peregrino es liberado, vuela por encima de aguas abiertas del Golfo de Maine, hacia el sur y el este. El vuelo de los dos halcones, utilizando las mochilas satelitales, siguieron la costa atlántica sobre el Golfo de Maine, hacia Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, donde cada ave lanzó su vuelo hacia el mar abierto, que luego se arqueó hacia el Caribe, y aterrizó en Cuba. Estas aves continuaron su viaje hacia el sur.